María Luisa Vázquez Concha, directora de la Academia de Gimnasia Girex, destacó el éxito que tuvieron sus alumnos en los últimos eventos como la Copa La Amistad. Sí, pues acabamos de regresar de la Copa Amistad, pero bueno, tuvimos muchos eventos juntos, campeonato estatal, después tuvimos una alumna que quedó clasificada para el campeonato elite en la clase 2A y tuvimos la Copa Amistad, que es donde llevamos pues varias niñas, quintetas desde iniciación, las que inician compitiendo hasta las más avanzadas y bueno, gracias a Dios tuvimos buenos resultados y próximamente iremos al campeonato. Tuvimos cuatro niñas que quedaron seleccionadas para el campeonato nacional BIC. Renata Cuervo fue de las alumnas más destacadas en los últimos eventos en los que participó Girex, que en pocos meses ha tenido un crecimiento importante. La verdad es que todas lograron destacar, pero bueno, en el estatal, nuestras alumnas todas alcanzaron medalla y quedaron dentro de los 10 primeros lugares. Tuvimos varios primeros lugares, segundos, terceros, pero bueno, de la última competencia, nuestra alumna Renata Cuervo de clase 4B quedó en primer lugar all around y primer lugar en manos libres y tercer lugar en aro, segundo lugar en pelota. En el último evento también brilló con luz propia. En esta misma participación, las quintetas de Girex, logrando primeros y segundos lugares, ahora se preparan para el campeonato estatal. Además, el nacional BIC y donde también habrá representación de la academia. Para RTV Más Deportes, Miguel González, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias. 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 Gracias.